Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que va a hacer este video Este video que voy a hacer consiste en descargar, instalar y usar de manera básica el Little Nav Map Little Nav Map es una aplicación, un programita, muy, por decirlo así, didáctico Para realizar rutas o planes de vuelo de una manera sencilla No es complicado, no es difícil, es muy visual, no es el reemplazo de cartas ni nada de eso Porque igual las cartas de navegación se necesitan, pero es una guía incluso para usar cartas Nos ayuda mucho a qué cartas usar de una manera rápida Bueno, entonces, como siempre, buscamos nuestro explorador Y busquemos de dos maneras En una vamos a buscar directamente por Little Nav Map El desarrollador es este, albar965 Vamos a darle, por ejemplo, a este primer link, a ver Y mientras tanto vamos a buscar acá por el lado de X Organizer A ver qué aparece Vamos a buscarlo por acá Little Nav Map A ver, a ver qué aparece por ahí Entonces, ya con esta no es necesario buscarla por la otra, supongo yo Pero igual, para descartar Aquí hay una, 163 Vamos a abrirla en una pestaña Esta es otra Aquí, aquí, release 202 Aquí hay otra Hay diferentes Vamos a ver, aquí dice Están anunciando una, la 202 Vea, está perfecta esta imagen Está perfecta esta imagen Vamos a ver qué dice la otra imagen La otra, ya esta no trae No trae esa imagen como tal Pero, ya aquí viene para descargar la 202 Y acá también hay otras imágenes Que le va diciendo a uno todo Está perfecta, perfecta Estas imágenes Qué bacano Muy, muy bueno estas imágenes Muy, muy bueno esto 2.03 Y ahora vamos a la página principal A ver cuál es la última versión Versión 2.02 Y allá habla de 2.03 Release and descargas 2.03 Miren la que aquí está 2.03 Y en el caso mío Es Little Nav Map Windows Ya lo de ustedes Si son para Mac o para Linus No sé En el caso mío Vamos a descargar la de Windows 2.03 Le damos guardar Son 134 MB Y ahí comienza a descargar Aquí comienza la descarga Me llaman la atención estas imágenes Voy a pegar el link de esta Vamos a grabar este link Me interesa Se ve Se ve bueno Bueno, bueno, bueno Estas imágenes Vamos a copiarlas por acá Donde está el archivo Documento Vamos a copiar ahí Ya está Y vamos a copiar el otro link Este De las descargas directas Ya este No me sirven Las quito Y ahí me quedo con estas dos Vamos a ver que pasa Dándole aquí a Download Aparece exactamente lo mismo Descarga 2.03 Para Windows Para Mac Y para Linus Ok Está perfecto Perfecto Bueno Los dos links Quedan grabados De todas maneras En la descripción del video Vamos a mirar Como va la descarga Ya está terminando Ya dentro de poco Me saldrá el aviso Que está descargado Mientras tanto Vamos buscando La carpeta Donde De aquí ya terminó Me dice Como siempre Yo instalo Las cosas Que corresponden A Explain Dentro de la carpeta De Explain Siempre hago eso Entonces El archivo Que ya descargó El .zip Lo voy a abrir Y aquí me aparece El RAR Y aquí voy a abrir El explorador Tengo las dos cosas aquí Entonces Esta carpeta Así Tal y cual Como está La voy a copiar Aquí Fuera del Explain Como tal Como yo tengo Explain Dentro de Explain Todo lo que es De referente A Explain Lo meto En la primera Carpeta De Explain Y ahí Está incluido El Explain Como tal Para que no Tene las cosas Regadas En el disco Duro Aunque todo Quede juntico Listo Ya está Descomprimido Ya esto Lo puedo cerrar Y ya aquí Me aparece LittleNavMap Este es el contenido De la carpeta Entonces Que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a copiar Esta carpetica Que dice LittleXpConnect Obviamente Digo esta Porque Estamos hablando De Xplay11 Entonces Esta carpetica Es La que permite Que dentro Del Dentro del Programa Dentro de la Página Dentro de la Aplicación Del LittleNav Aparezca la Ubicación De nuestro Avión Y nuestro Avión Es rastreado En tiempo Real Indicándole A uno El heading Altura Velocidad Y lo va Posicionando En un mapa Entonces En el caso De los FSx Y En adelante Porque no Es hasta FSx No permite El FS 2004 Sino El FSx Y Prepar Si lo Reconoce Acá Entonces Ya se Utilizará Esta carpeta Pero de Otra Manera No sé Exactamente Como Pero Hay un Archivo Por ahí Que lo Explica Vamos a Ver si Es este Por ejemplo FSx And Prepar Por aquí No dice Nada Sobre La Conexión Bueno Aquí Dice Que Si Uno Tiene Instalado XP Connect Como Que Está Dentro Esto Funciona Es con También Me imagino Que con FSx UPC O con Simconnect Funcionará El NAS Comet Que es Para FSx Prepar Y Para X Plane Este Simplemente Es copiarlo Dentro De la Carpeta De los Fluid Entonces Vamos a Cerrar Aquí Y Vamos a Mirar Dentro De Las Carpetas En el Nav En este Hay un Archivo Si Aquí Dice Aquí Ya Están Las Instrucciones Como Se Instalan Para Nav Comet Simplemente Necesita Tener Como que No hay que Copiarlo En ningún Lado Simplemente Necesita Tener Simconnect Funciona Con Simconnect No con FSx UPC Sino Con Simconnect Y Ya Simplemente Y el Enlaza Directamente Con X Plane Si se Necesita Copiar En la Carpeta De los Plugins Y Ya Y Trabaja Con XP UPC Me parece Raro Pero Bueno Habría Que Probar No Puedo Hablar Por FSx Y Prueba Porque Lamentablemente No No Los Uso No Los Uso Como No 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 Tengo Experiencia En FSx Y Prueba Así Que No Puedo Ayudarlos Mucho Ahora Mismo Pero Apenas Sepa Pues Les Estaré Comentando Pero Entonces Para Explain Si Ya Probado Comprobado Lo Que Movemos Esta Carpeta Es No La Voy a O Si La Podemos Cortar La Corto Y Me Voy A La Carpeta De Explain Resource Plugins Y Aquí Cojo Y Pego Little Nav Map Eso No Little XP Connect Y Ya Ahora Regreso Acá A La Carpeta Del Little Nav Map Y Ejecuto El Punto Exe Siempre Acostumbro Ejecutar Como Administrador Por Ejemplo Aquí Me Está Ejecutando Como Que Me Está Ejecutando El Que Yo Tengo Se Está Enlazando Con El Que Ya Yo Tengo En El Simulador No No Está Haciendo Como Una Como Una Instalación Nueva Entonces Que Va A Pasar Cuando Lo Ejecuten Como Instalación Nueva Les Va A Salir No Vamos A Ver Que Es Lo Que Les Va A Salir Una Ventana Similar A Esta Cuando Por Primera Vez Abren El Little Nav Map Le Va Aparecer Algo Sobre Estos Para Cargar La Librería De Escenarios Ustedes Simplemente Le Van A Seleccionar El Simulador Sea X Plane O Sea Preparo Sea Lo Que Sea Si Lo Van A Trabajar Con X Pues Le Van Aquí A X Seleccionan X Y La Ruta De La Base De Datos Es Simplemente Buscar La Carpeta Donde Está El X En Este Caso Como Yo Entonces Busco La Carpeta Donde Está Instalado El X Y Ya Le Dan A Cargar Y El Va A Comenzar A Procesar Todo Eso Y Se Demora Un Ratico Va A Comenzar Miren Son Todos Los Archivos Los Bord Los ILS Los NDS Todas Las Cosas Que El Coge Y Guarda En La Memoria En Su Base De Datos Se Enlaza Completamente Con El Simulador Y Les Va A Quedar Esto No Me Voy A Poner A Decirle Función Por Función Que Se Hace Porque Se Haría Un Tutorial Muy Largo Pero Si Vamos A Hacer Una Rutica Una Rutica Sencillita Sin Mirar Cartas Y Sin Así Sencillita Entonces Lo Primero Que Hago Es Me Voy A La Pestaña Esta De Aeropuerto Selecciono Coloco Aquí Bogotá SKVO Puedo Escribir El Ikao Si Ya Me Lo Se Si No Me Se El Ikao Pues Entonces Me Voy Por Acá Dorado A Medida Que Yo Voy Escribiendo Bueno Debería Salir Aquí El Nombre Será Que Como El El Dorado Tampoco Me Va Filtrando Pero No Me Está Reconociendo Por Ese Nombre Que Raro Nombre Del Aeropuerto Será Que El Dorado Lo Reconoce Como El Otro Nombre Que Tiene Que No Es El Dorado Como Tal Eso Como Que Lo Está Cogiendo Es Con El Otro Nombre Vamos A Ver En Cambio Rafael Núñez Si Lo Coge Quiere decir Que El Aeropuerto Dorado Tiene Otro Nombre No Se Lama Dorado Como Tal Tiene Algo De Dorado Pero No Es El Dorado Como Tal Aunque De Pronto Es Que Lo Está Cogiendo Pegado Vamos A Ver Lo Está Reconociendo Pegado Pero La Información Que Le Estoy Diciendo Es Cierto El Dorado En Realidad No Se Lama Dorado Tiene Otro Nombre Bueno O Tenía Otro Nombre Por Lo Menos Para Embarajarla Por Si Me Equivoco El Dorado Si No Se Sabe El Icao Tiene El Nombre También La Ciudad Bogotá Y Tampoco Lo Está Cogiendo Tampoco Bueno Mejor No Sé Qué Pasa Pero Me Está Dejando Mal Igual Me Se Licao Que Aquí Lo Bravo Oscar Me 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 Trabajemos Así Para No Demorarnos Más Entonces Definir Como Partida Del Plan De Vuelo Se Coloca Aquí Definir Como Partida Es El Aeropuerto De Salida Y Vamos Aquí A Cartagena Que Cierra Aquí Lo Charly Gol Al De Llegada Entonces Lo Definimos Como Destino Del Plan De Vuelo Ya Que Aparecen Los Dos Aeropuertos El 1 Salida El 2 Llegada Y Aquí Me Aparece Una Ruta En Línea Recta Obviamente Porque Es Distancia De Punto A Punto Y Ya Comienza En Ese Momento Ya Comienza A arrojar Valores Entonces Aquí Dice Que Son 352 Millas 54 Minutos Directo A Que Porque Aquí Yo Le Do La Velocidad Configuro La Velocidad La Que Se Va A Calcular A 390 Nudos Directos Está Dando 54 Minutos A Ese Nivel De Vuelo Si Yo Le Aumento El Nivel De Vuelo Pues No Está Variándome En Nada Los Valores Allá Pero A Lo Que Yo Le Mue A Los Valores Acá Si Se Tiene Que Ir Moviendo El Top Dicen Y Ahí Se Va Modificando Si Voy A Nivel De Vuelo 350 El Top Dicen Donde Tiene Que Quedar Y Entonces Sería Un Vuelo De 354 Así De Manera Directa Y 54 Minutos De Vuelo Bueno Entonces Ahora Aquí Donde Vienen Las Salida Si Yo Le Do 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 Click En Bogotá Me Pasa Cada vez Que Le De Un Do Click En Lo Que Aparezca Aquí Me Busca Directamente El Punto Entonces Bogotá Bogotá Me Está Diciendo Que Ahora Mismo Aquí Me Sale En El Chip De Aeropuerto Información Aeropuerto Me Sale Toda La Información La Elevación Del Aeropuerto La Declinación Magnética La Altitud Clima De La Estación Noa Que Es La Base De Ibao Ibao Se Basa En La Información De Noa La Pista Aterrizaje Más Larga La Información Osea Es Muy Completo Muy Completo Y Aquí Le De Salida Ahora Mismo Salida Por Las Pistas 1 3 Sea De Sea Izquierda Pero En Este Caso Como El Vuelo Va Hacia El Norte Pues Obviamente Me Convendría Más Salir Por La Pista 1 3 Izquierda Que Vendría Siendo La Pista Norte Que Es Esta Que Está Al Novenber De La Estación Entonces Ya Ya Por Ende Ya Sé Que Es Pista 1 3 Izquierda Entonces Le Doy Clic Derecho Y Coloco Aquí Mostrar Partida Procedimientos Inmediatamente Me Cambio Un Listado Acá Entonces Me Van A Salir Todas Las SID Todas Las SID Por La Tres Izquierda Todas Las Derechas Todas Las SID Por Las 3 1 Izquierda 3 1 Derecha Entonces Como Vamos Salir Por Vientos Por La 1 3 Izquierda Entonces Yo aquí Por ejemplo Escojo Esta Para ver Que pasa Me alejo Un poquito Y ahí Me muestra Que hace La SID Que hace Esta SID Que hace Esta SID Que hace Esta Que hace Que hace Que hace Que hace Si yo No sé Que SID Escoger Pues esto Me ayuda Mucho Aunque De pronto No sea Una Gráfica Totalmente Exacta Como en La Carta Pero Por lo Menos Si hay Una Base Hay Algo Que Lo Guía Uno Yo Sigo Porque Digamos No sé Digamos De pronto Me puede Servir Esta Esta Osuzu Me puede Servir Ya Yo sé Que esta Es una Candidata Para Escogerla Es una Es una Candidata Eh Potsu Silek Silek Top Vapor Basin Sipakira Sipakira Esta Es la Más Común Sipakira Tres Otels Ya Cuando Uno Vuela Uno Sabe Que Esa Como Que La Más Común Entonces Puedo Escoger Sipakira Tres Otels O Puedo Escoger La Osu La Osu Uno Romeo Puedo Esco Esco Romeo Y Suponiendo Que Además Cual Esa La Osus Osus Entonces Le doy Aquí A Us Skbo Con Sip Uno Tres Izquierda Osus Como Partida Le doy Y Ya Me Cambia De una Vez Ya Dejo La Línea De Estar Directamente Desde Aquí Y Ya Comienza Directamente Desde Donde Termina La Sip Ahora La 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 Ruta Es Desde Donde Me Y El Tiempo Entonces La Ruta Normalmente Si Yo Acerco Aquí Me Sale La Alpha 301 Hasta El Board De UBIS Entonces Le doy A Click Aquí Board De UBIS Le doy Aquí Agregar Al Plan De Vuelo De Ahí De UBIS El Tiene Va A Eja Entonces Ya Aquí Vemos Que Está La Unifor Zulus 012 Pasa Por Asano Hasta El Borde De De Aquí Le doy Click Derecho Me Sale Eja Inserto Ese Punto Y Ahora De Aquí Llega A Magangue Pero En El Trayecto Me Pasa Por Te Sir Por Te Sir Agrego Te Sir Mira Islum Va Por La Unifor Zulus 012 Todavía Hasta Magangue Aquí No Seleccione Bien Acerco Un Poquito Ahí Está Borde Magangue Por Por Sublo 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 Sublet Y Ya Para Cuando Uno Sabe De Ya Cuando Uno Tiene Referencia Uno Ya Sabe Que Hasta Sublet Y Aquí Hay En Cartagena Una Llegada De Buret Pero Para Los Que No Saben Pues Entonces Hacen De Primero La SID Y Hacen De Segundo La Star Y Después Hacen La Ruta Que Los Conecte Entonces Ya Yo Sé Que En Cartagena Están Las Star 01 Y Star 19 Voy A Necesitar Voy A Llegar Como Vamos A Llegar Por La 01 Porque Vamos A Aquí Doble Clic En Cartagena Y Aquí Me Da La Información De Cartagena El Aeropuerto Está A Dos Pies Sobre El Nivel Del Mar Y Tiene Un Metal Ahora Mismo Un Dos Cuatro Dos Siete Cero A Cuatro Nudos O sea Nos Sirve Para Llegar A A A Este La Pista Cruzada Donde Este El Norte Siempre Está Para Arriba Entonces Eso Es Fácil Ahí Uno Más O Menos Puede Calcular Los Vientos Por Ejemplo Yo Coloco El Aeropuerto En El Centro Aquí Le Saque Una Rosa De Los Vientos Los Vientos Están Dos Siete Cero Ahora Mismo Los Vientos Están Dos Siete Cero Vienen Desde El Whisky De Cuatro Nudos O sea Que En Realidad Lo Que Yo Voy A Tener De Viento Va A Ser Un Viento Cruzado De Cuatro Nudos Pero La Componente En Cola Va Ser Mínima O sea Ni Siquiera Un Nudo Quiere Decir Que Si La Pista Preferente Sigue Siendo La Pista Normal La Pista Que Es Activa La 01 Siempre Esa Esa Preferente Entonces Continúo Aquí Con La Con La De Aquí Toda Como Que Siempre Se Olvida La Rosa De Los Vientos Y Estoy En Ubreth Busco Las Que Son Ubreth Ubreth Dos Bravos Ubreth 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 Dos Bravos Ya Escojo Esta y ya yo sé que voy a aterrizar por la 01 pues entonces colocó la arnaf 01 y aquí me muestra cierta información ya me dice que debo estar a 3000 encima y a 6400 en dadit si yo busco en una carta vamos a buscar cierre aquí los charly golf y como ya ya tengo la llegada fácil porque ya la encontré de las arnaf de la 01 llegan por uvred debe estar a 6000 sobre uvred o superior y aquí encima 3000 o superior ya acá el programita me está dando 3000 ahora dadit 1640 vamos a buscar aquí en la carta entonces ya aquí tenemos que buscar en la propia arnaf dadit dadit simap 3000 y dadit a 6400 o sea que en este caso coincide perfectamente la ruta aparte de eso ya aquí me está diciendo que la ruta son 378 millas a 58 minutos ya esta ruta está y el top dicen está unas cuantas millitas antes de decir eso sirve de guía cuando uno está conectado con fs con x plane y aquí ya aparece el avión sitio y el avióncito se va moviendo y le va mostrando uno el heading la velocidad y la altitud que va llevando en el momento por donde va si te sales de ruta pues el avión también va a ir por fuera de ruta y todo va totalmente como va el avión en tiempo real no es con retardo ni nada es en tiempo real exactamente los mismos movimientos cuando cuando uno está enlazado a través de ivao esto también muestra los tráficos de ivao aquí pero eso si sale es una avionética una avionética blanca fija está siempre mirando para arriba para el norte pero ese es un tráfico que se va moviendo también a través de ivao esto tiene ciertas opciones la opción que yo digo del tráfico del tráfico es éste que los muestra aquí de pronto ahora mismo como no está enlazado con el simulador pues de pronto hay unas opciones que no aparecen pero cuando hay multijugadores de aviones y también de tráficos terrestres y este track es para que me muestre los el recorrido de todos los vuelos que he hecho pero por donde voy pasando él va dejando un rastro pero son todos los vuelos que he hecho y acá si uno quiere que le muestre los datos del avión en sí porque sale una etiqueta y donde van los datos entonces que otra cosa les puedo decir aquí hay una cantidad de opciones que en realidad yo no las uso pero obviamente se supone que son útiles por ejemplo que calcula que decía que calculará para una gran altitud para calculará la ruta por una gran altitud no sé si si me modificó algo o qué este es para que esto es para un vuelo de baja altitud esto no lo sabía yo fiel esto no lo sabía yo esto acá no me sale nada plan de vuelo inverso o sea de cartagena a bogotá bogotá a cartagena pero usando la misma ruta no me gusta eso pero ya me borró todo al usar esa función me borró todos los datos me borró la llegada y la salida y todo nunca lo había usado me está mostrando por todos los board directo a través de los board por la aerovía de alta pero por donde le da la gana no por donde yo quiera no por donde yo quiero ah bueno aquí regresó por por el de baja pero me eliminó la city la estar lo mejor es no usar esas funciones yo no lo uso es como que automáticamente trata de buscar la ruta más 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 cercana pero normalmente los aviones se van es por acá por la derecha hacia cartagena siempre van por acá por la derecha y cuando vienen para bogotá si se vienen por aquí por la izquierda yo igual no los usaría la verdad yo mejor no los usaría todas estas funciones yo no las uso así que yo de ustedes tampoco las usaría esto es simplemente para la quiero que me me centre en la pantalla la ruta o me centre en la pantalla aquí el avión entonces cuando está el avión siempre el avión en el medio esto me pone el avión siempre en el medio para donde se vaya moviendo el avión siempre quede en el medio el mapa es el que se va moviendo eeeeh borrar la traza esto es lo del track pero entonces aquí lo habilito y lo oculto acá lo borro entonces si acá lo borro para ver ya ya no aparece bueno y aquí que es lo que quiero que me señale en el mapa quiero que me señale los aeropuertos grandes los aeropuertos favoritos los borro como lo tengo así alejado no se ve este por ejemplo así que no me muestro los aeropuertos me va quitando información me está quitando los borro los ndb estos son los web points a ver a ver donde hay un web point por aquí a ver pues no me los está quitando pero bueno se supone que debería quitarlo y aquí también debería quitarme los ils desapareció los ils aquí que me muestre las rutas de baja altitud que me muestre las de alta ya está esto aquí no sé que será esta estrella seleccionar puntos de usuario para mostrar ah bueno hay más opciones esto es para que muestre el mapa para que muestre la ruta o no muestre la ruta estas son las frustradas las aproximaciones fallidas que las muestre o no las muestre ya estos los barquitos ya lo habíamos hablado esta es la rosa de los vientos esta es la los tráficos artificiales esto es para que el mapa se aprecie así para que salga así en tipo mapamundi o salga ah bueno esto es para las coordenadas para que salgan las latitudes y eso esta es para que donde que está el esférico bueno para no se perdió la idea lo pone como un plano como si cogieran el círculo lo abrieran en un pliego y o si no aquí como un mapa mundi esto aquí para que salgan los relieves salgan las montañitas estas y este es el tipo de mapa que uno quiere que el vea como quiere que se represente pero que así no se ve mucho bacano porque se ven las montañas bien y todo pero no se ve mucho este esta como bueno este se parece al al map surfer carto clara no aguanta carto oscura tampoco aguanta pues se ve como que bien las rutas pero no muy oscuro vamos a dejar vamos a dejar el terreno estambre o el terreno estambre se ve como bueno vamos a dejar el terreno estambre pero se ve los relieves y las cosas como que mejor y se alcanzan a ver las líneas y todo se alcanzan a leer las rutas y todo voy a dejar este bueno seguimos con las informaciones que dan si uno quiere buscar un punto un web point o algo diferente a un aeropuerto sea un board sea lo que sea una que anota el 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 nombre por ejemplo el borde de Barranca Bermeja es Eja aquí ya sale borde de Eja y si yo alejo de ahí me sale el círculo amarillo donde esta ese borde de Eja si yo le doy doble clic me acerca hasta donde esta el borde de Eja por ejemplo el de Boobies es Boob al darle yo clic me dan varias opciones al darle aquí y aquí me aparece el que necesito porque si selecciono a los demás no da pero quiero es el board bueno no el web point sino el board bueno ahí ya me aparece el borde de Cartagena Sierra Tango Gold entonces aquí está Cartagena porque si selecciono este no va a aparecer porque esto es en Chitago cambio aquí en Cartagena ahí aparece lo quiero insertar clic derecho agregar al plan de Wall agregar al plan de Wall o la otra es buscarlo aquí mismo en el mapa y clic derecho agregar CTG al borde al plan de Wall hay una cosita que yo no conozco ya que sobre el top dicen se puede configurar para que salga más para que el avión tenga un descenso calculando un descenso más pronunciado o un descenso me da una tasa de descenso de descenso alta o una tasa de descenso baja vamos a ver si recuerdo donde es que es en herramientas en herramientas opciones aquí aparece en inicio regla para pulgar para calcular parte superior del descenso total esta es la vamos a seguir buscando para ver pero creo que es esa distancia a distancia rango anillo no esta plan de vuelo plan de vuelo es esta pero no sé esa traducción está extraña porque esto tiene que ser con la tasa del descenso entonces esta es la que me parece más la más la más real a un plan de vuelo normal que es 100 millas para 100 millas para para mil pies va a descender mil pies en 5 millas eso es lo que quiere decir esto descender mil pies en 5 millas entonces es una tasa de descenso normal y coincide con los planes de vuelo del simbrief y cosas así si uno quiere que sea descenso más pronunciado pues le disminuye y si lo quiere más suave todavía pues le aumenta pero este es un promedio que veo que funciona es viable es factible ya lo demás para acá si no sé vamos a ver mostrar el clima en panel de información que muestre de Ibao o de Batsim no quiero que me muestre de Batsim globo de información del clima no quiero que sea de Batsim quiero que sea de Ibao esto aquí es para los del metal donde captura los metal cada uno servicio en línea este programa está como más hecho para Batsim que para Ibao tiene en la mayoría opciones en Ibao bueno en fin son muy poquitas las cosas que en realidad podría cambiar por ejemplo aquí que muestre el metal de Ibao y de NOAH y lo de la tasa de descenso aquí en plan de vuelo son las dos cositas como que más importantes que se seleccionan aquí aquí le doy a aceptar y ya cuando yo le de en Bogotá nuevamente aquí la información del metal me va a dar estación de X-Plane estación NOAH y estación de Ibao me va a dar dos en realidad siempre me va a dar dos a veces da la estación de X-Plane pero normalmente va a salir estas dos NOAH y Ibao y se supondría que deberían coincidir pero a veces Ibao demora en actualizarse en relación al NOAH entonces aparecen dos metas diferentes pero al tiempito ya uno alcanza al otro bueno aquí hay más cositas no estoy seguro para qué son no estoy seguro para qué son pero bueno esas son cosas que yo no las utilizo yo no sé cuando uno hace un plan de la rutica y la cosa aquí ya le aparece una guía vertical no es tan perfecta pero por lo menos ahí ya le va diciendo uno la altura con las montañas en relación a cual va la línea roja es la altura máxima del pico más alto o sea que sería como que la altura mínima por la cual uno va a tener un vuelo seguro aquí muestra donde queda el top descent igual aquí el avión también va saliendo va dejando el rastro por donde uno va y uno se va guiando donde debe tener el top descent también en caso de que uno no tenga un avión así tan desarrollado o cosas así tengo un default o vainas así esto como le digo es fantástico esta aplicación también sirve para vuelos BFR también es bueno para vuelos BFR por ejemplo vamos a borrar quiero ir desde Santa Marta desde Cartagena selecciono el plan y vamos a colocar aquí Santa Marta quiero hacer un visual a Santa Marta destino entonces aquí miro ella aquí está la ruta directa aquí las cartas de navegación de visuales no las hay aquí si no se pueden colocar pero si yo busco en cartas de la carta de Cartagena y busco ah bueno aquí en esta de Jepsen tampoco en Jepsen tampoco me salen las cartas visuales pero por ejemplo hay una salida que es saliendo por la 01 hacia Bayunca entonces yo cojo aquí agrego un punto con clic derecho le doy agregar posición al vuelo y agrego un punto específico eh donde está Bayunca aquí vamos a ver Santa Rosa Bayunca tiene que estar por aquí esto es Bayunca a veces hay que conocer un poquito los mapas este es Bayunca yo sé que hay una salida que es Bayunca 1 o algo así bueno Bayunca tiene que pasar por Bayunca entonces lo agrego eh después toca ir a Clemencia entonces aquí está Clemencia aquí le doy que le doy sobre Clemencia de ahí tengo que ir por ejemplo un ejemplo tengo que tiene que pasar directo a Puerto Colombia se agrego aquí eh de ahí me obliga que tengo que pasar por el borde Barranquilla por ejemplo bueno entonces aquí cojo selecciono aquí el borde Barranquilla eh aquí hubo un errorcito de porque lo está eh bueno no sé por qué lo escogió pero montó primero o sea mi primero que el punto que había marcado antes eso es como lo corrijo este de Barranquilla y aquí está el 47 yo quiero que lo invierto bueno entonces simplemente con la tecla control y la flechita abajo lo muevo entonces ya me quedo en el orden que yo quería eh de aquí de 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 este borde Barranquilla toca ir por acá arriba que es Tazajera por acá entonces en las cartas visuales si aparecen unas coordenadas entonces yo al ojo puedo decir Tazajera queda por aquí Tazajera queda por aquí y agrego el punto al ojo ahora me volvió a revolver esto el 48 el 48 el 48 yo lo quiero arriba por debajo de Barranquilla entonces con control una vez y dos veces y ya lo dejo en la posición que quiero entonces de Tazajera pero digamos eh eh en las cartas hay unas coordenadas eh por ejemplo el siguiente punto es por acá por salamanca por acá por estos lados creo que es que hay un punto por aquí que llega más o menos aquí a Ciénaga bueno entonces eso sale una coordenada que ahora mismo no veo dónde está saliendo esa coordenada de nada no alcanza a salir la resolución del monitor no me alcanza a salir bueno ahora sí ya ahora sí, ahora que me maximice bueno cuando yo muevo el mouse fíjense aquí abajo que se mueven en unas 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 coordenadas entonces yo ahí más o menos si la carta dice que es que tiene que ser en la 11 grados tanto norte y tanto whisky bueno entonces yo comienzo aquí a mover el mouse y más o menos me voy acercando a la coordenada y ahí sí es aquí por ejemplo es aquí bueno clic derecho agregar posición y fíjense ya quedó más o menos alineado con pistas así se hacen los visuales acá eeeh y si yo quiero para tener mejor visual de las cards de tal para no guiarme como un web point 49 por ejemplo eso tiene un nombre entonces le doy clic derecho eeeh donde está editar posición aquí me aparecen las coordenadas las puedo editar o puedo cambiarle aquí el nombre y aquí este creo que es salamanca salamanca le agrego aquí salamanca y aquí cuando yo vea me aparece salamanca esta por ejemplo es acá tasajeras o salamanca es esta y tasajeras allá total esto es un ejemplo aquí edito y borro y colocó esta tasajeras creo que se escribe así no sé si es con S o con Z creo que es así con S bueno total eeeh este es Puerto Colombia la 47 la 47 entonces clic derecho editar posición borro y este es Puerto Colombia este es Clemencia 46 edito este es Clemencia 46 edito Clemencia tengo que borrar lo anterior y ya y ese es Bayunca editar posición estoy editando el mismo y lo que hice fue que borré el anterior hundí donde no era y como que lo borré entonces aquí lo vuelvo lo agrego es el 50 bueno este este es Bayunca o sea ya aquí ya me está dando más o menos mira 110 millas me estoy demorando más o menos 18 minutos pero tengo velocidad de 3.90 o sea como va a ser un vuelo visual eso lo paso a más o menos en una Cessna vamos a ponerle un promedio de 110 nudos ya me dice que lo hago en una hora 4 minutos aquí esto es 4.500 4.5 para no bajarlo tan no me modifica el tiempo no sé por qué no me modifica el tiempo pero 4.500 un ejemplo no estoy diciendo que tenga que ser ese nivel de vuelo un ejemplo entonces digamos cuando yo salga voy a virar por derecha voy hacia Bayunca clemencia aquí me va diciendo de una vez y esto es lo que es lo bonito de esto de los BFR aquí me dice que tengo que ir 11 grados a heading 0.1.1 después me está diciendo que vaya heading a 7.000 millas a rumbo 0.6.5 después me dice que a este punto cambie a 7.3 4.6 millas y ya con estos tiempos y la velocidad ya uno también puede ir armando su a ploteando su ruta sacando la información de los tiempos que que demora en recorrer esa ruta será 33 millas con 48 grados llega a Puerto Colombia ahí llegó 13 millas al 0 162 después aquí cambio al 0.2 durante 17.8 millas y así sucesivamente o sea es muy muy práctico para remate del avión se ve por donde va entonces uno cuando lo mira ya se guía y también le muestra aquí en donde más o menos ya es el punto para el descenso dice que tú puedes ir a 4.500 pies bueno ya aquí hay que modificar la altura por las cartas la carta dice que que no que ya aquí ya el hay que cambiar ahora de pronto ahora para los BFR toque modificarle el la tasa de descenso porque de pronto es más lenta entonces se le aumenta ya los datos para que el top design comience a moverse pero igual me está diciendo que a partir de este punto comienza el top design y que va llegando hasta acá bueno ya está bueno en cuanto a hablar sin sin abrir el simulador entonces voy a poner abrir el simulador para que vean cómo se representa cómo está representado cuando cuando se abre el simulador como tal vamos a regresar aquí a al little knuff mmm... ¿dónde que está? little knuff aquí ehh... bueno acá información pues entonces seguimos con las informaciones está la información sobre las pistas tamaño, el material, de toda cuanta información que es, que tipo de luces base tiene, mejor dicho, de todo, es muy muy completa esta información, mira las frecuencias, estas son la información de las frecuencias de las llegadas, por ejemplo, yo quiero saber la frecuencia del ILS de la Yankee, de la ILS Yankee de la 1.3 de izquierda, y aquí yo sé que mira, ILS frecuencia, 1.1 300 MHz, ya está 30, nada más sintonizo esto y ya, me agarra el nav, el rumbo del localizador, 0.34, para el curso, o sea, es muy 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 práctico, está muy completo esto, la meteorología, y aquí la especifico un poquitico más, mira, el ahora Zulu, viento, 1.07 grados, 3 nudos, temperatura de 13 grados, punto de rocío 7 grados, presión, mira, está en 30.37 el QNH ahora, visibilidad mayor de 5.400, o sea, que más quiere uno, y le cifra uno, el METAR de la estación, de tanto estación NOA, como la DIVAO, dice que, muy cubierto a 1.500 pies, y muy cubierto a 4.000, vamos a ver que dice el METAR general, es muy cubierto, que es CARET a 0.14 y a 0.40, a 1.500 y a 4.000 sobre la estación, o sea, es muy completo, muy completo las informaciones que da esto, y ahora, cuando uno quiere guardar un plan de vuelo, uno normalmente le da aquí, que es grabar plan de vuelo, aquí le va a preguntar, bueno, ahí está diciendo que seleccione una posición de inicio, o sea, cuando uno está aquí en el aeropuerto, si uno amplía el aeropuerto, esto se me estaba pasando, mira el punto de detalle que le da a uno del aeropuerto, está dando la posición en el aeropuerto, entonces, si yo agrego este punto, sería el punto de inicio como tal, que es el que le está pidiendo que, bueno, esto nunca lo he hecho, entonces, mejor no voy a hablar sobre eso, porque no veo que me esté saliendo una opción, que sea como el punto de inicio, pero si no estoy mal, aquí, esto si lo he visto, pero nunca lo he usado, aquí uno selecciona y ahí le dice 1 en donde va a comenzar, donde va a comenzar, entonces yo quiero que sea en la 1, no sé por qué aparecen 2, 1, 2, 10, 2, 11, no sé por qué aparecen 2, pero por ejemplo, voy a salir de la 2, aquí, que nada más hay una sola, salgo de la 2, y aquí me marco que salgo desde la 2, entonces, si le doy acá, ya no me sale el letrero que seleccione el inicio, porque ya lo marqué, y esa es la opción para grabarla en formato PLN, si yo no quiero que sea formato PLN, sino otro, bueno, busco otras opciones, me voy aquí a archivo, si uno coloca grabar plan de vuelo, eso le va a preguntar lo mismo, en caso para X-Plane, la mayoría de los planes de vuelo, para los GPS, y los activos, y los aviones de Foul de X-Plane, son FMS, uno le da aquí, que grabar plan de vuelo como FMS, y le va a preguntar inicialmente, que esto sirve para los 11, y no inferiores, sino superiores a 11.1, y si uno quiere que no le muestre más nunca se le traigo, o que simplemente lo guarde, así, o que no salga más, o que simplemente lo guarde, guardar como FMS, y que si uno quiere grabarlo en PLN nuevamente, entonces yo le doy aquí, grabar como FMS, y ya aquí me aparece, lo grabo donde yo quiera, normalmente los planes de X-Plane se graban aquí, en la carpeta dentro de X-Plane 11, Output, FMS Planes, aquí es donde todos los aviones de Foul, leen la información, y es FMS, entonces no lo voy a guardar, o vamos a guardarlo, pero vamos a grabarlo en otro lugar, para yo poderlo borrar después, vamos a buscar, a ponerlo donde está el avión, que es aquí en Q, vamos a grabarlo aquí, y vamos a revisar el archivo, me voy aquí, lo grabé acá en X-Plane, aquí me aparece, si yo le doy doble clic, de aquí me aparece una información, que se supone que esta información la va a leer a ver, el avión, o el GPS del avión, debería capturar, este, esta información, bueno ahora que veo aquí, el AIRAC, que este es el ciclo 1807, cuando uno descarga las, las, los AIRAC, vamos a mostrar un AIRAC que ya yo descargué, que yo tengo descargado, de las versiones que yo tengo, aquí están los AIRAC 1807, aquí hay un AIRAC que se llama lnm.exe, lo hay native y lo hay .exe, los dos son los mismos, solo que el .exe es un archivo que ya se ejecute y ya, y el native es de descomprimirlo y copiarlo en los lugares que necesita, entonces la más fácil y la que yo recomiendo es, esta littlenav map lnm1807, se descargan eso, del paquete de los AIRAC, lo ejecutan, y listo, cuanto y más le preguntarán donde está instalado del littlenav, pero del resto, lo hace automáticamente, ya quedan los AIRAC actualizados, al igual que el programa en sí, ya todo el programa en sí, ya está con AIRAC actualizado, bueno continuamos acá con el avión, vamos a darle a nuevo vuelo, y lo que menos se demore la Cessna, y vamos a ponerla por acá en Cartagena, es Sierra Kilo, Charly Golf, y vamos a ponerle en la puerta 2, que era donde estábamos señalando, entonces puerta 2, siempre la configuración de Joystie mío está malo, así que por eso es que siempre va a salir ese aviso, una hora de video, entonces vamos a ver que no era, ya está abierto si no llegara a salir aquí, es por conflicto en los dos simuladores que tengo, o sea en el que el propio mío, o el que estoy usando para los videos, o posiblemente me toque reiniciar el littlenav, para que ya ahí si lo agarre, diganle ustedes si no, muy muy fácil de usar, esto es un filtro, la búsqueda es un filtro que busca aeropuertos sin ILS, y con cosas así, esto es una berraquera, y aquí ya abrió el avión, mira ya, sin cerrar el littlenav map, miren, ya me ubico en donde está el avión ubicado ahora mismo en el simulador, le dije que abriera en la puerta número 2, efectivamente abrió en la puerta número 2, miren, estoy en la puerta 2 y ya littlenav me lo puso aquí, entonces vamos a hacer una cosita como no voy a poder hacerlo, esto es ideal para dos pantallas, voy a hacer una cosita, bueno puedo ahora mismo hacer varias cosas al tiempo, entonces vamos a colocar, voy a sacar, ah bueno para que vean, yo este cuadro, este mapa yo lo puedo sacar de aquí yo lo saco de la pantalla, lo pongo acá, y yo este lo saco de aquí, y me queda el mapa como tal en mi pantalla, o lo puedo tener en la pantalla del lado, lo pongo aquí y acá, ahora como le hice clic acá al simulador, pues se quitó, entonces acá le doy clic, le doy, vamos a hacer un encendido rápido ah, pero no tengo el joystick, bueno, vamos a ver que pasa, control shift E, que es el encendido rápido vamos a ver, ahí prendí el control, control de Xbox, a ver que pasa vamos a calibrarlo para ver que por si también está defectuoso, pero por lo menos no está tanto, es manejable esta es sensible esta es sensible, vamos a dejarlo ahí quietico lo calibro y no me voy a poner a configurarle tantas cosas acá dice que hay teclas que no están, que se están repitiendo entonces vamos a ver cuáles son esas voy a eliminarle a esta que no haga nada que no haga nada que no haga nada que no haga nada para que no se me repitan las funciones acá vamos aquí también, que no haga nada ya está en no, no, no o sea, todas estas teclas le puedo colocar que no haga nada para que no esté en interferencia con el otro que eso es lo que está pasando está en interferencia igual ya, ya que ya funciona lo que es que las no sé cómo son las funciones no configure las teclas con los botones como tal sí ahí quite ahí está el roder, ya lo encontré y para que miren ya el avioncito se está moviendo le voy a poner la opción le voy a poner la opción de que rastree al avión siempre siempre me va a mostrar el avión en la mitad no sé ni cómo frena esto no sé ni cómo frena este aparato con este teclaco con esto, no, no he configurado esto vamos a ver y esto porque está así tan sensible para allá para la derecha me está tirando para la izquierda bien fuerte para arriba y otra vez el mapita ahí vamos mira, voy a 69 nudos y la altura que llevo en el momento ahí me voy desviando y ahí voy corriendo y voy corrigiendo voy corrigiendo la ruta y ahí inmediatamente cruza aquí ya se pasa esta es la ruta por la que la ruta activa por decirlo así a lo que a lo que la cruce ya se pasa para la archiva el siguiente tramo ya yo sé que el siguiente tramo es rumbo 83 bueno, no configure esta vaina pero no sé si si está calibrado o no pero parece que sí rumbo 80 80 y pico bueno me establezco no, esto no está calibrado esto no está calibrado pero lo importante es que sepan los datos y ahí va este no está calibrado este nada, es que es 65 no es 80 y pico sino 65 de razón porque si he equivocado soy yo regreso al rumbo 65 me coloco ahí en el rumbo 65 y ahí va y así ya ya ven lo práctico que es esto demasiado práctico en mi concepto todo lo que uno haga lo registra en tiempo real le va dando información inmediata la grama speed esta es la grama speed velocidad grama speed y la altitud del nivel del mar aunque pareciera que fuera altura sobre sobre terreno parece que el nivel del mar bueno en fin es demasiado demasiado práctico esto vale la pena acostumbrarse a él vale la pena aquí entonces creo que ya cortaré por aquí el video espero que lo sigan usando mucha práctica no reemplaza cartas ojo esto no reemplaza las cartas de navegación así que nos vemos